Ya llegó diciembre, ya llegó la navidad La fiesta que todos esperamos con ansiedad En la noche buena yo le canto a mi mamá Y en el año nuevo le deseo felicidad Anda En navidad, en navidad, en el año nuevo te deseo felicidad En navidad, en navidad, en el año nuevo te deseo felicidad Y feliz año nuevo para todos Madrecita linda, tú que eres mi adoración Por eso a mi vieja le dedico esta canción También a mi novia yo le canto en navidad Y en el año nuevo le deseo felicidad En navidad, en navidad, en el año nuevo te deseo felicidad En navidad, en navidad, en el año nuevo te deseo felicidad En navidad, en navidad, en el año nuevo te deseo felicidad Anda Anda Gracias Gracias